Amén. 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 que cada uno de nosotros, Señor, estaremos siguiendo a través de esta página, Señor. Hay tanta gente, mi Dios, por la que hay que orar, por la que hay que interceder. Hay tantas cosas, mi Dios, que necesitamos practicar en nuestra vida, Señor, a fin de poder atraer tu hermosa palabra y el hermoso Espíritu de Dios a nuestra vida. Mi Dios, ayúdanos para que a través de este mensaje nosotros podamos comunicar contigo, Señor, en obediencia, en su lección y en su lección. Señor, Tú que escudrines los corazones, Tú que conoces la integridad de lo que hay dentro de nosotros. Señor, ayúdanos, ayúdanos para que podamos caminar cada día con una mayor entrega y dedicación hacia Ti, hacia Tu plan maestro y el propósito de Tu voluntad. Señor, en el nombre de Dios, mi Jesucristo, danos la oportunidad de disfrutar Tu palabra, de gozar de Tu palabra, Padre, y tener el gozo y el contentamiento de saber que Tú nos amas y bendices de Estudio. Todo te lo robo, mi Dios, en este frugioso y precioso nombre, de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Pues bendito sea el Santo Número de Dios, mis amados hermanos, y aun cuando mi garganta o mi voz está todavía muy deteriorada, pues voy a traerse a Dios por la oportunidad que el Señor me da de poder compartirles a todos ustedes este maravilloso y hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pues entremos en la materia. Acuérdense que hemos estado hablando, amado mío, sobre un tema, pues bastante, pues, ¿qué puedo decir de la palabra del Señor? Toda su palabra es linda, es hermosa, es maravillosa, es asombrosa. No importa el tema por donde el Señor nos lleve, a veces temas de retención, es hermoso, a veces es un mensaje de exaltación, también es hermoso, a veces es un mensaje de muerte, también es hermoso. Así que, donde quiera que vayamos en la palabra de Dios, siempre encontraremos las maravillas de nuestro Dios, que nos motivarán, precisamente, como dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Y pues yo creo que este es el punto importante, bendecir el nombre del Señor. No importa cómo Dios nos hable, la forma, la manera que se exprese para hacernos conocer su voluntad. Así que, amados míos, tenemos un tema bastante hermoso, desarrollo moral. Creo que ustedes han estado, si han estado siguiendo la trayectoria de estos estudios, se darán cuenta, la gran importancia que hay para nuestro crecimiento espiritual, considerar, considerar que el desarrollo moral es la práctica de la palabra de Dios. Y ustedes saben que sin teoría, pues no pueden practicar, no pueden ustedes practicar nada, si ustedes no han recibido previamente la teoría. Y la teoría no va a funcionar en la vida de ustedes, si no tienen el mensaje de la práctica. Bueno, así que, vamos a continuar un poquito más adelante. La vez pasada, estuve hablando bastante acerca de la importancia que debe haber en esas vidas, o que hay en esas vidas, acerca de lo que la imagen representa para nosotros. Si ustedes hacen memoria, estuvimos hablando que Lucifer trabajó directamente con la imagen. Y si más no recuerdo, yo les dije que la imagen representa lo que es la teoría. Les mostré una balanza hablándoles sobre teoría y práctica, imagen y semejanza. Así que, el equilibrio, el balance perfecto de cómo nosotros podemos mantenernos delante de Dios, con toda esa plenitud de su palabra y su nombre en nuestras vidas. Hermanos, pues era cuando nos casamos, es cuando casamos la teoría o la práctica. Desgraciadamente, y puedo decirlo así, ¿verdad? Habemos muchos cristianos, habemos muchos cristianos, pastores, líderes, etcétera, ¿verdad? Hablando de cristianismo, que tienen una enorme teoría, una enorme estatura teórica, pero no tienen la práctica, o no tenemos la práctica. Amados, esto pone en una situación precaria a la iglesia de Cristo. Y de acuerdo a mi apreciación, de acuerdo a mi apreciación, que a lo mejor no es tan importante, pero solamente para meterlo dentro del tema, porque así es. Si hiciéramos un análisis acerca de cuántos cristianos tienen una gran cantidad de estatura espiritual llamada teoría, podríamos pensar que es una enorme cantidad, una muy grande cantidad. Luego, podríamos ver entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Hay muy pocos cristianos que tienen la práctica, o que practican las palabras que escuchan. Así que, hermanos y hermanos, esto pone a la iglesia en un punto totalmente vulnerable contra las acechanzas del diablo de Satanás. Si la iglesia de Cristo nos propusiéramos, ¿verdad? Hablando en términos plurales, si todos nosotros como cristianos nos propusiéramos a dedicarnos con entereza, con fuerza, a fin de poder, de esta manera, hermanos míos, a tener la práctica de la palabra de Dios, la iglesia de Cristo sería lo más maravilloso, en poder, en autoridad, en dominio. Así como Cristo Jesús quería, con Adán, hombre y mujer, que la iglesia fuera de esa talla, de esa medida. Pero hermanos, no estoy tratando simplemente de mirar bajo un lente las cosas. El tema que estoy trabajando con ustedes acerca del desarrollo moral, como ustedes pueden darse cuenta, también incluye, en este caso, amados míos, el hecho de que muchos cristianos hemos aprendido mucha teoría, pero nada de práctica, y lo que yo les estuve enseñando la semana pasada, que fueron muy pocas veces las que estuve predicando esta semana por la mañana, entonces, les puedo decir lo que estaba enseñando, por lo menos mencionarles. Todas las semillas en el mundo tebe, yo se los dije, y ustedes lo recordarán, todas las semillas que viven ahorita todavía, porque hay semillas allá, allá hay semillas todavía en ese mundo tebe, y todas las semillas en el mundo tebe, que han lanzado a la Tierra, entre ellas estás tú, estoy yo, etc. Todo ese mundo tebe, amados míos, tiene, tiene una estatura enorme de teoría. Dale el caso, si ustedes hacen memoria de lo que traté de enseñarles la semana pasada, cuando les dije que entonces, Adán, hombre y mujer, al venir aquí a la Tierra, ellos traían, como ya les estoy diciendo, una teoría, una estatura de teoría completa. Conoce toda esa historia, así que todo esto vino de parte de Lucifer, quien vino a meter la cizaña, a meter la incertidumbre en todo ese conocimiento teórico. Puedo decirles, amados míos, que el conocimiento teórico es como sembrar un árbol en un fango acuoso, lodoso, donde en cualquier momento la menor provocación del diablo, la más pequeña provocación, hará solamente un toque a ese árbol que está plantado sobre el fango. No estoy hablando de pecado, estoy tratando de ilustrar un fango para ilustrar que no tiene buena cimentación ese árbol. Entonces, ante un toque mínimo, con el dedo medique de Satanás, el cristiano cae y rápidamente abandona, verdad, muchas cosas delante de Dios. Entonces, vamos a cambiar la analogía de un fango con una roca, la roca sólida, la roca que es Cristo. Y cuando, y la roca en este caso ahora, ahora no voy a hablar aquí de la roca que es Cristo. Fíjense bien, vamos a dejar un poquito a un lado el pensamiento de la roca que es Cristo. Ahora vamos a hablar sobre una roca llamada práctica, práctica de la palabra. Olvidense ahorita esa roca. Si ustedes no quieren pensar en una roca, piensen en una tierra sólida, una tierra donde un árbol de los más grandes puede estar ahí sin moverse un ápice. Así que entonces, hermanos, pueden ver qué tan importante es solidificar la teoría que Dios nos ha dado. Cómo plantarnos sobre tierra fuerte, que resista, el extender las raíces y que reciba y que abrace las raíces con tanto ímpetu, con tanta fuerza y determinación, que no dejará que el árbol se caiga. Así que, hermanos, hermanos, la analogía a lo mejor no suelta mucho efecto en la forma como lo estoy expresando o explicando. Pero de alguna manera, amados míos, ustedes podrán observar cómo Dios nos lleva a todo ese conocimiento. Así que Adán, Adán recibió la destrucción de la imagen, que es la teoría, quedó destruida toda la teoría. Así que, hermanos, obviamente, por eso vemos la grande desventaja en que fue colocado por sí mismo Adán masculino aquí en el hueso del heredero. Ahora, necesito mostrarles a ustedes, mis hermanos, que oigan sobre estos diosesitos que hay dentro de nosotros. Y al escuchar esto, amados míos, ustedes van a darse cuenta quién es el que está hablando por su boca. Pero el desarrollo moral dice otra cosa. La práctica, déjenme decirse eso, hablando ahorita de este pensamiento. La teoría habla. La teoría habla. La práctica habla también. Y miren ustedes cómo es la analogía o cómo es el ejemplo. La teoría habla. ¿Qué habla? ¿Cómo habla? ¿Qué expresa? ¿Cómo se expresa? Bueno, la teoría habla grandeza de sí mismo. Se exalta a sí mismo. habla grandeza de sí mismo. Y esta es la forma en que habla la teoría. La práctica también habla. ¿Y saben cómo habla la práctica? La práctica habla. Cállate de fe. Cállate de la boca de fe. Cállate, cállate, sujétate, humíllate, quebrántate delante del poder de Dios. Es así como habla la práctica. De modo que entonces, hermano, pues bueno, yo quiero que mi señor se siente en ese trono, ¿sí? Y usted puede decirle al señor también lo mismo. Señor, tú ven y siéntate en ese trono. Yo voy a encargarle mediante la práctica de bajar a la hermana pequeña Nefesh que está en ese trono y que no le corresponde estar en ese trono. Así que, amados míos, esto es algo totalmente definitivo. Usted, usted cuando habla con la práctica, usted le va a decir a la Nefesh, bájate ya de ese trono. Yo quiero que Cristo Jesús venga y se siente en mi trono. ¿Sabes qué, Nefesh? Tú ya has estado mucho tiempo sobre este trono, así que cállate y ponte detrás de mí. Voy a hacer la voluntad de Dios. Así que voy a mantener la unidad del Espíritu. Bájate de ahí. O sea, estoy hablando como en una forma de ejemplo, la Nefesh va a escuchar la práctica. Pero la teoría jamás le va a decir eso a la Nefesh. La teoría jamás, se lo puedo asegurar, jamás tendrá, oiganme bien eso, la teoría jamás tendrá ese poder y autoridad para poder decirle a la Nefesh, bájate del trono, quítate de ahí, cállate en la boca, dejas de vociferar y hablar un mundo de sandez. Así que déjenme decirles algo. Si hablamos de que el desarrollo moral nos lleva a más estatura espiritual, déjenme decirles. El Señor Jesucristo, como el Esposo, como el Esposo Cordero León, no se va a casar con un tonto vadociente, hermanos míos. No se va a casar tampoco con un bebé. Así que hermanos, esto es algo que tendemos considerar en grande relevancia, en grande importancia en nuestra vida. Así que hermanos míos, vayamos por ejemplo a cantar el capítulo 8, versículo 8 y 9. Cantar el capítulo 8, versículo 8 y 9. Y ahora vamos a ver aquí este pasaje bíblico y vamos a aprender de la Palabra del Señor. Cantares 8, 8 y 9. Y dice así de esta manera la Palabra del Señor. Tenemos una hermana pequeña o una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se ha hablado? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de prática. Y si fue de puerta, la guarneceremos con tabla de celos. Como pueden ver, amados míos, en otras palabras, si es muro, si obtiene estas cuatro cercas o muro a su alrededor, estará bien, y edificaremos sobre el muro un palacio de prática. Pero si se entrega a cualquier Pedro, Pancho, o Samuel, o Miguel, o quien se yo, bueno, estoy hablando de los nombres al azar, si es como una puerta por la que todo el mundo entra y no sale de su corazón, si quiere, sí, si en un momento determinado cualquier espíritu y diablo viejo entra y se vuelve uno con la defensa, hermano, que lo olvide, la vamos a guarnecer, a acercar con tablas de celos. Bueno, solamente déjeme decirles, si real y verdaderamente han puesto su mente en la nueva ciudad, si firmemente han propuesto en su corazón llegar, entonces lo que sucede en el mundo realmente no les importará. Todo lo que envuelva a tu mundo alrededor y tantas situaciones y circunstancias no te importarán en lo más mínimo. Todo lo que querrán decir es, Dios, libera las ruedas de la circuncisión de tu nombre sobre mi vida. Ayúdame a mantenerme en esta posición, en esta postración. Déjenme decirles que la circuncisión es como hará. La circuncisión es como hará. Pueden encontrar mucho sobre esto, ¿verdad? De acuerdo a un estudio que hace tiempo le di a ustedes, hablando de intercesión de huevo. No sé cuántas lecciones fueron, pero pienso que las que Dios haya permitido que haya compartido con ustedes, hayan sido lo suficiente para poder dejar plasmado en el corazón de ustedes todo este asunto de hará en el corazón del hombre. Así que es la circuncisión. Y pueden encontrar mucho, hermano, cuando un cultivador tiene sólo unas pocas cuchillas, sólo puede harar un pedazo pequeño de terreno. Estas analogías se las estuve explicando también durante este estudio. Ustedes pueden buscarlo en YouTube bajo el título de Intercesión de Huevo. Así que déjenme decirles, hermanos, que entre más ancho el harado, entre más cuchillas, más tierra se puede harar al mismo tiempo. Así sucede también, hermano mío, en lo espiritual. El Señor empieza en el centro, circuncidando nuestro corazón con su gloria acabó. La balanza de gloria y corta a todos estos diosesitos y todos estos ídolos empezando desde adentro hacia afuera. Así que aprenderemos, hermanos, mucho más a ir avanzando en nuestro estudio esta semana, pero bueno, estoy tratando de darle solamente una visión. Creo que desde que comencé este estudio solamente he estado dialogando y platicando con ustedes, así que bueno, voy a tratar de correr y avanzar, porque ustedes necesitan este mensaje. Es, perdón, el Señor viene muy pronto, el Señor viene muy pronto y necesita, amados míos, estar preparados para este momento. Así que vamos a ver, desarrollo moral, desarrollo moral, qué tremendo, qué cosa. Así que ahora déjenme decirles, amados míos, es penoso ver la dualidad de esta familia espiritual. Es penoso ver la dualidad de esta familia espiritual. Hermanos míos, aquí está el Señor, y por un lado somos muy grandes, oíganlo bien. Podría hablarles de muchos principios espirituales y lo entenderían. Podrían enseñarles cosas bastante grandes, bendito sea el Señor, de la Palabra de Dios, y podrían entenderla. Pero cuando se trata del patrón de comportamiento que tienen ustedes en sus vidas, en sus vidas diarias, sus actitudes, sus disposiciones, se vuelven entonces como un mocoso malcriado, lloriqueando, murmurando, etc. Recientemente le comentaba a alguien, y le estaba diciendo, ya deja de comportarte como un mocoso chillón, bueno, que Dios bendiga a todos y a cada uno de nosotros, porque hay momentos muy continuos en los que actuamos de esa manera. Así que miren mis hermanos, Dios es real con cada uno de nosotros, Dios es tan real como el oro. Y esta persona me contestó, ya entiendo. Al siguiente día me dijo, lo escuché, lo escuché ayer, realmente tocó muchas cosas que hace en mi vida y que yo nunca había tocado. Y quiero que sepa que desde hoy en este día voy a llegar a ser un mocoso chillón. Amados, es maravilloso cuando Dios toca nuestros corazones y cuando Dios viene con esa sencillez de espíritu y de corazón para tocar las fibras endurecidas con nuestra mente y corazón en borrachas. Ahora, amados, ¿qué importancia tiene, como decía, o como decía Dios, ¿cómo, qué importancia, miren, tiene, cómo decía Dios que sucedan las cosas? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Déjenme decirles algo, mis amados. Se los he dicho, y lo he dicho en serio, desde el principio, y se los he estado mencionando desde todo momento, miren esto. Así que, simplemente porque el principio es el Señor Jesucristo de todas las cosas. Así que entonces, amados míos, uno puede conocer las cosas a donde Dios nos ha llevado en su palabra. Y saben una cosa, mis amados míos, de una forma u otra, cada uno de nosotros, al escuchar esta palabra, al escuchar este mensaje, ¿saben qué? Dios nos ha llevado a conocer la grandeza de su nombre. Puedo asegurarles, amados míos, que así como Dios nos ha llevado al conocimiento de la nueva ciudad por medio de la palabra, y usted se ha gozado y se ha alegrado como Dios lo ha llevado a sus lugares de altura, pues también Dios nos ha llevado a profundidades, a batallas en los lugares bajos. Pero saben una cosa, todo esto debe provocar en nosotros una determinación, de llegar sin importar lo que tenga que hacer. Usted solamente debe tener la determinación, tengo que llegar, tengo que llegar. Así que, hermanos, uno tiene que oír ese llamado, uno tiene que escuchar ese llamamiento, y hacer una lección segura desde un principio. De manera que si tan solo se me concedía el privilegio de ser un ratón bajo una silla, pero con la oportunidad de oír esta palabra, yo me sentiría totalmente satisfecho por tener esta relación con Jesucristo, por lo que la posición en la que me encontraba a lo mejor no tenía importancia. No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo. No importa que yo sea el ratón despreciado entre la gente, manténganme, déjenme ahí como el ratón debajo de la silla, pero déjenme escuchar la palabra, pero déjenme mantener el consejo de la palabra, pero déjenme sentirme satisfecho con la relación, con la relación que Jesucristo quiere que tenga yo con él y él conmigo. Así que, hermanos, sé que muchos de ustedes han estado luchando, así que no me lo han dicho, pero lo sé, uno puede sentirlo, los observo, así que su lucha no es sobre el mensaje ni sobre su educación espiritual, hermanos míos, ya han pasado ese punto. Así que, hermanos, han luchado y obtenido su estatura, la estatura y la imagen correcta, la estatura correcta de verdad dentro de sus voluntades, pero su lucha es por el desarrollo moral. y es ahí donde la mayor parte de nosotros no comprendemos la magnitud del mensaje que el Señor tiene para nosotros. Así que, es tan importante, tan relevante saber que el Señor me tiene en él. No importa que, como dice aquella vieja canción, la muñeca fea, no importa que sea la muñeca fea, no importa que, quítate de ahí, échalala para allá, quítala de aquí, quítalo de este lado, ponlo más atrás, ¿sabes qué? Mira, ponlo debajo de la silla. Solamente uno puede decir, pónganme donde quieran, pero no me corten la palabra. Trátenme como quieran, pero no me corten la palabra. Y les estoy diciendo, amados míos, que el problema con todos nosotros no es la teoría, no es la teoría. Ustedes ya tienen la suficiente teoría como para saber que eso no representa para ustedes una guerra, una batalla. La guerra que está declarada en sus vidas por José José José, es por el desarrollo moral. Así que miren, el orgullo suelta sus alas, pero Dios continúa haciendo que el calor baje sobre ustedes hasta que su carne, los diablos y todo en usted empiece a gritar y clamar por ser sinceros y los deje y les, y evite que ustedes sigan mintiendo. Así que hará que reconozcan la causa, hará que ustedes reconozcan la causa y ustedes podrán simplemente brotar de sus corazones una oración probablemente como esta, Padre, tú eres la causa de lo que me está sucediendo. Así que hermanos, mientras eso no suceda, seguirán siendo un montón de mojosos chiquiones. Así que, amados míos, usted siempre va a tener ese problema en su vida y recuérdelo. La batalla no es por la teoría. Usted puede, usted puede irse a vivir a Eliana y estar sentado un ladito de la hermana y recibir toda la palabra que ella da, toda la palabra que ella da para usted será que cosa teoría. Y usted puede estar ahí un lado de la hermana Graciela Esparta y usted puede oír todo lo que ella habla, cómo predica y todo aquello y usted estará tan contento de estar ahí, eso no representará ninguna lucha ninguna batalla, sino cuando usted sale y tiene que enfrentarse con el desarrollo humano. Es ahí donde viene la peor batalla o la peor luz. Así que amados míos, déjenme decirles, todo esto es algo verdaderamente tremendo y déjenme decirles, todo el tiempo se la pasa uno murmurando, ¡ay! ya no puedo caminar, ya no puedo con la lucha de pez sobre mi vida, es demasiado llorando, pero déjenme decirles una cosa maravillosa, el calor no va a parar hasta que esto salga y hasta que ustedes hagan una elección correcta y verdadera y ustedes esa elección correcta y verdadera va a cambiar detonada. Dios, yo no quiero ser así, Señor. Dios, yo quiero un cambio en mi vida. Dios, yo no quiero seguir con estas situaciones que no me permiten poder caminar contigo. Quiero ser un verdadero soldado, Señor. Quiero entender que tú eres la causa de todas las cosas y entonces, amados, el sol de justicia, el Padre no puede levantarse de ustedes, la causa no puede levantarse hasta que confiesen la causa y la inviten a entrar. Así que miren, estoy hablando de causa, la causa, la causa, la causa, la causa y probablemente ustedes no comprendan o no entiendan en toda su plenitud lo que significa esto de la causa. Bueno, solamente déjenme decir, la causa, la causa es que una causa siempre viene con un efecto. La causa es el Padre Eterno, el efecto es el Señor Jesucristo. Así que en la teoría muy poca, bueno, en la teoría, déjenme decirse así determinantemente, en la teoría Dios no es la causa ni el Hijo es el efecto. Y mientras ustedes caminen con esta idea, con este pensamiento, con esa teología, hermanos míos, déjenme decirles, menos valor va a tener para ustedes todo el amplio conocimiento que tengan de la palabra de Dios. Así que entonces siempre estaremos, mis hermanos, como una nube, ¿verdad? Una nube totalmente existente, perdón, ustedes todo el tiempo caminarán entonces como una nube blanca y resplandeciente, ¿qué pasa con esas aguas blancas y resplandecientes? no tienen no tienen no tienen nada, no tienen absolutamente nada, pero cuando ustedes en una nube negra oscura dicen, ¡ah! creo que me coge forro porque esto tiene agua y mucha. Entonces, la teoría es algo como eso, no tiene nada, no reconoce que Dios es la causa y el Hijo es el efecto, pero cuando la nube se llena de agua, es decir, de práctica, entonces reconoce que Dios es la causa y que Dios y que Jesucristo es el efecto. Así que entonces, miren, mis hermanos, el son de justicia, el Padre no puede levantarse en ustedes, la causa no puede levantarse hasta que confiesen la causa e inviten a la causa a ser parte de su vida, pero, ¿de cuál vida? De su vida práctica. Así que cuando la causa entra, el efecto redentor entrará también. ¿Quién es el efecto redentor? Los amos, el Señor Jesucristo. Así que entonces, mis hermanos, con todo esto, creen que el Señor se va a casar con eso, creen que el Señor se va a casar con alguien que solamente tiene la teoría, en un esplendor y en una, como una nube blanca, como ya lo dije. Hermanos míos, déjenme decirles que para entrar en esta relación, para entrar en esta relación en la nueva ciudad, es ahora cuando tienen que dejar que entre en ustedes, es cuando tienen que dejar que entre en ustedes. Así que ya tienen su educación espiritual, ese no es un problema, amado Luis, pero lo que necesitan es desarrollo moral, y es ahí donde ponen en práctica todo lo que están aprendiendo. Amados, créanme, esto es poderoso, este es el mensaje que necesitamos todos nosotros, y no solamente la gente que está en el camino crucificado, es este mensaje que necesitan todas las congregaciones en el mundo entero, es ese mensaje, así que, amados, como pueden ver, cada vez que practican, cada vez que practican, amados míos, ustedes crecen, cada vez que practican, crecen, y todo el mundo sabe, amados míos, que hay un golpe, hay un golpe entre la educación espiritual y en la experiencia, entre la teoría y la experiencia, hay un golpe, un océano de separación en distancia, quieren saber cuántos años de experiencia han tenido, quieren saber cuántos años de experiencia han tenido, eso es porque saben que no importa, mis hermanos, cuánta teoría puedan tener, hay ciertas cosas que no son comprendidas ni aprendidas cuando ustedes oyen teoría, hay tantas cosas que ustedes pueden estar pensando que ya forma parte de su vida toda esa teoría, pero amados, cuando ustedes están interesados en la práctica, no les interesa cuánta estatura grande y enorme de teoría puedan tener en su haber. A lo mejor, hacer un ejemplo, es como los músicos profesionales, a la gente no le interesa si se graduaron en la escuela de música, si han tenido experiencia tocando en una banda o en algún lugar donde está la verdadera acción, no deja de ser para ellos unos novatos, porque saben que no pueden practicar todas las cosas que saben, pero cada vez que practican se van haciendo más y más grandes, esto es su educación espiritual, es la teoría y acá está la práctica y debe de haber, hermanos, un romance cuando caminan con los dos lados de la palanca. Debe ser un romance admirable, maravilloso, amados míos, cuando ustedes tienen la teoría y la práctica en sus vidas. Amados, necesitamos dejar de tener un ánimo doble o un doble ánimo. Hermanos míos, debemos dejar ya de tener esa dualidad de pensamiento. venimos a la casa de Dios y queremos entrar en el Espíritu. Dios bendiga sus corazones. Recuerdo cuando ni siquiera podían hacer eso y no me estoy dejando, hermanos míos, no me estoy quejando de lo que ustedes tienen, me estoy quejando de lo que no tienen. Por un lado no saben cuánto me bendicen, por un lado ustedes no tienen idea ni siquiera de cuánto bendicen mi vida y por el otro lado no saben cuándo me están crucificando y eso es una verdad. Y esto sucede en todas las esferas. Llegan a la iglesia y saben cómo oran, cómo entrar en el Espíritu y alarman y adoran y saben que son maravillosos, esa es la verdad. Pero por el otro lado apestan delante de Dios pero por el otro lado somos apestosos delante de Dios. Levantan sus vínces y las traen a la iglesia, traen sus cuadernos de apuntes, levantan y levantan el nombre y salen y hay veces que ni siquiera han salido por la puerta de la iglesia cuando ya están en problemas. Así que hermanos pueden ustedes ver cómo hay todo esto en nuestra familia y así somos. Así somos mientras no dejemos, mientras no ordenemos con el poder de la práctica, mientras no le ordenemos a nuestra hermana Mifes, salte de ahí, bájate de ese trono, quítate de ahí, cállate la boca Mifes, cállate la boca hermana pequeña, cállate la boca, quítate de ahí. Amados, cuando usted le dice eso, cuando usted le dice eso a la hermana pequeña con la teoría, ¿saben qué pasa mis amados hermanos? La pequeña hermana en su trono se estará muriendo de risa ahí en ese trono que no le corresponde. en serio, cuando usted le dice con la teoría a la hermana pequeña, ¿saben qué? Es como cuando hacemos un gesto como este, cuando le estamos dando el avión a alguien, no sé si puedan ver mi cara y voy a hacer un gesto con el lobo, entonces yo agarra y le digo, ¿sabes qué? tú dile, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí estuvo bien? Ah, ah, sí, sí, estuvo perfectamente bien. Eso es, eso es cuando le hablamos con la teoría a la hermana pequeña, guiñéndole el lobo. Venimos con una autoridad y nos paramos así como, como con un gigante de guerra y venimos con la hermana pequeña y le decimos, hermana pequeña, que me bajas ahorita a mí morir, vengo con poder y autoridad para que te quites de ahí. ¿Ves, señor? ¿Ves que estoy usando autoridad con la mamá pequeña? En serio, este ejemplo para mí es interesante, pero cuando venimos con el poder del desarrollo moral, con el poder en la práctica, entonces si vamos a tomar de los cabellos a la hermana manifesto, te quitas de ahí porque te quitas, señor Jesús, el trono está desocupado y aquí está la hermana manifesto, la pequeña, el pequeño hombre viejo, hombre viejo, lloriqueando y moqueando y diciendo, ¿por qué me las deseo? Así que, hermanos, es tan relevante, tan importante, que podamos nosotros, hermanos, tener el poder de la práctica de la palabra de Dios en nuestra vida. de modo que, hermanos, déjenme decirles, no hay amor alguno en nosotros para poner la verdad en acción, la verdad es esa, a lo mejor nos duele, pero nunca ha habido amor por practicar la palabra de Dios, no hay amor para hacer la verdad conocida, escúchenme, no fueron ustedes los que ayunaron ni oraron para dar nacimiento a muchos conceptos de la palabra de Dios, ustedes lo están recibiendo, hermanos, lo están recibiendo, lo están recibiendo todo el tiempo, pero muy poca gente dobla rodillas, ayuna, ora, sufre, da dolores de paso para que esta palabra nazca y venga hasta la mesa de ustedes como ahorita en esta hermosa mañana. Amados míos, el mensaje, ustedes lo han recibido en bandeja de plata, lo han estado recibiendo y les ha sido servido en bandeja de plata porque he tratado y he luchado durante las mañanas y las tardes y todos los días, he luchado para poder hacer conocido el nombre y la verdad a ustedes y traerles esta palabra. Ahora van ustedes obteniendo la verdad y tienen la elección de salir y actuar, ahora tienen la elección, escuchen lo que no se les olvide, ahora tienen la elección de salir y practicar y anunciar esta palabra y ustedes pueden salir con la determinación de actuar y poner por obra esa palabra. Así que hermanos, solo Dios sabe lo que está pasando en estos últimos días, solo Dios sabe todo lo que está pasando, pero ¿saben qué? cuando digo solo Dios sabe lo que está pasando, esto es una expresión irónica, lo voy a paritar a ser, si, solo Dios sabe lo que está pasando, los que menos saben lo que está pasando eres tú y yo, bendito su nombre, los únicos que no lo sabemos eres tú y yo y eso es lo peor que está pasando en este tiempo, vean eso, no lo creerían, pero eso es a lo mejor irrelevante para ustedes, solo quiero que sepan de alguna manera amados niños que tenemos todo lo necesario para ganar, no necesitamos hermanos estar pues ahora sí que llorizando por ahí en un rincón, hermanos estamos en el equipo vencedor, estamos en la iglesia vencedora, estamos en el equipo vencedor, estamos en el camino crucificado que es el vencedor, así que hermanos cuando estuve pasando ya por tiempos difíciles, uno necesita la hermandad en ustedes o de ustedes, el otro día yo les comentaba y les decía ayúdenme a orar, en ocasiones me siento solo y yo no estaba hablando de solo por parte de la familia, estaba hablando solo de parte de ustedes, yo les dije ayúdenme a ignorar, ayúdenme a caminar, empújenme para buscar al Señor y yo después les dije tengo más enemigos que amigos y yo lo especificé y dije son pastores, son más pastores enemigos y yo nunca dije que ustedes como mis amados hermanos dicen pues son mis enemigos, ¿saben qué? lo que voy a decir es una verdad muy grande, si yo volteara la cámara hacia donde están las bancas estoy totalmente solo, estoy totalmente solo, una vez vino alguien y se asomó por la ventana y dice creo que ese Señor está loco, está hablando solo, pero como la cámara es pequeña no vio no se percató de la cámara pero si dijo ese hombre está loco, está hablando solo, así que yo voy a decirles una cosa mis hermanos, ustedes si algún día Dios nos permite llegar con una estatura espiritual delante y eso se lo voy a leer a ustedes a ustedes gente de internet gente hermosa hermoseadas con la sangre de su mente su cuerpo llegaré por ustedes porque por ustedes tengo que sufrir un mundo de situaciones y pararme aquí y no me estoy quedando amado estoy jactándome en la gloria del Señor y en la atención que ustedes le dan a la palabra así que es por ustedes mi hermano si yo llego a la presencia de Dios va a ser por ustedes ustedes gente de internet gente maravillosa que ama la palabra quizás no ahorita en vivo pero en diferido así que hermanos míos yo agradezco créanmelo así que uno uno se la pasa en momentos muy difíciles hay guerras que ustedes obviamente no saben que hay alrededor mío son batallas que están alrededor mío así que hermanos míos cuando está pasando por algo difícil cuando usted también pasa por momentos difíciles sienten que todos los diablos del infierno y tratan de obstaculizar que el mensaje salga y hermanos míos a mí literalmente yo se los he dicho han tratado de matarme y me suceden cosas tremendas todo el tiempo todo lo que uno puede sentir en la guerra de odio hermano es en contra de todas lo que Dios tiene para nosotros todo lo que uno puede sentir es la guerra de odio que no puede creer que exista tendrían tendrían que dejar de ser partícipes de esta familia para poder entenderlo y les estoy diciendo que de repente hermano uno siente que todo el mundo diabólico se suelta sobre uno bueno no entiendo el mensaje de esta persona que está escribiendo si llega va a ser por su decisión no por la gente de internet bueno déjeme especificarlo creo que no creo que no lo especificé yo tengo la teoría tengo la teoría pero si ustedes no insistieran como practico la teoría ese es el punto yo no miren yo creo que bueno la personita que está poniendo este mensaje no ha comprendido mis palabras vuelvo a repetir yo tengo la teoría de que me sirve tener la teoría si estoy encerrado en cuatro paredes pavoneándome como un pavo encerrado en el corral pavoneándome de todo lo que tengo ustedes son los que me ayudan a entrar por eso dije si llego va a ser por ustedes porque ustedes son mi motivo para practicar lo que sé de la palabra de Dios y lo comparto la orden de nuestro Señor es hacer conocido el nombre del Señor y al hacer conocido el nombre del Señor amado mío esto nos llena de gran desatisfacción y llena de enorme desatisfacción el precioso corazón del Señor Dios así que yo creo que a lo mejor me expresé mal por lo que esta persona dice si llega a ser si llega va a ser por su decisión no por la gente no esta persona está equivocada no me entendí y creo que ya como lo dije yo tengo la práctica perdón tengo la teoría pero como lo pongo por práctica yo estoy hablando de práctica al momento al momento que yo vengo aquí con ustedes les predico me vengo por enseñarles es una parte de lo que es la práctica estoy haciendo conocido el nombre del Señor que nos ha dicho que hagamos conocido a todas las naciones yo lo estoy haciendo con ustedes eso es práctica eso es práctica a lo mejor con esta explicación me doy a entender lo que estoy tratando con Jesús que ustedes son para mí una parte importante por eso les dije si volteo la cámara se van a dar cuenta que estoy totalmente soca pero si miro a la cámara se caen muchos hermosos corazones y voluntarios que están oiendo la palabra de Dios entonces yo cuando termino de predicar y conociendo la cámara cuando cierro la página perdón me quedo un ratito aquí en el púlpito y hago esto se lo puede eso no es algo nada ni sucesito cierro la página ustedes ya apagaron su equipo entonces antes de cerrar mi vida hago algo como esto señor está servido perdóname señor señor si dije algo de mi carne perdóname por favor esto me deja saber señor que hay cosas que tengo que decir señor es servido a tus hijos el pan se les ha entregado fielmente ellos están servidos y tú y tú me voy a mis labores cotidianas entonces bueno yo creo que lo expresé mal yo creo que lo había pienso que lo había expresado de modo de modo que entonces amados míos déjenme decir eso dejen que sea él dejen amados míos permítanme que sea él el que señale cuáles serán y cuándo llegarán las imágenes de aliento y consolación a su vida nunca nunca reciban consolación de los corazones de gente que no tiene una buena relación nunca les va a servir amados míos nunca les va a servir las palabras el consejo de una persona que solamente vive rodeado de teorías como lo dije hace un momento como un pavo real en un corral en cuatro paredes donde nadie puede ver los colores de su gran plumaje imagínense a un pavo real en cuatro paredes encerrado pavoneándose y presumiendo el plumaje donde nadie puede ver su plumaje entonces hermanos así no va a funcionar la palabra de Dios en este fin por eso yo les comentaba cuando yo abro la página sé que hay alma sé que hay corazón sé que hay almas que necesitan esta palabra que necesitan de este mensaje hacer conocido en el canal de Dios así que de alguna manera mis hermanos dejen que el Señor les muestre el conocimiento pero ya les dije no se acerquen a un pavo real que está en cuatro paredes que solamente muestra el plumaje de la teoría y si usted va y recibe el consejo de esa persona que es un teórico cien por ciento hermano usted nunca va a crecer usted nunca va a crecer el desarrollo moral se adquiere con sufrimiento con lágrimas se adquiere con todo el sufrimiento y las lágrimas que sea necesaria es normal y déjenla decir eso un secreto después de todo después de todo mis hermanos vale la pena vale la pena con este comentario que hice quise exaltar la importancia de ustedes mis hermanos dejen con este comentario que hice mi intención fue exaltar su condición delante de Dios la importancia de ustedes delante de Dios no lo quise hacer no lo expresé con el interés de hacerlo sentir mal y que ustedes me están obligando a hacer algo lo único verdadero que esta persona dice es decisión es por su decisión lo único acertado que esta personita dijo cuando dice va a ser por su decisión así que yo estoy aquí por una decisión si estoy por una decisión y mi decisión es esta predicarles a ustedes la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo así que yo no estoy diciendo por causa de ustedes me estoy levantando por causa de ustedes que estoy aquí predicando que el mundo quise decir amados por favor reciban esta palabra recibanla con todo ese amor con todo ese cariño con toda esta sidelidad libertad no piensen más no piensen más yo nunca lo haría con la intención de decir por ustedes me estoy levantando por ustedes estoy aquí podría yo hacer otras cosas pero por ustedes jamás me estoy levantando ustedes pueden llamarme por un eco no pueden llamarme por el mes también pueden enviar una petición pueden escribir a mi correo y siempre estaré con ustedes siempre estaré con ustedes Jesús nunca dijo por ustedes tuve que dejar a mi padre y venir aquí para estar con ustedes Jesús nunca dijo eso si alguien lo entendió más es lo probable que lo haya entendido más pero amados míos hermanos míos les pido un favor déjenme servir déjenme ponles en la mesa déjenme ser el criado déjenme ser el criado que pone en la mesa ante ustedes gracias amados hermanos de interés de verdad muchas gracias muchas gracias por estar en esta parte por ser parte de este ministerio de esta familia y vuelvo a repetir sin ustedes sin ustedes que están en internet yo no haría la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es que yo predique y haga la palabra de Dios y haga conocido el nombre y al estar ustedes conectados ahí me ayuda a hacer la voluntad de Dios mis amos hermanos de internet los amo con un amor real y sincero y verdadero y mientras Dios me conceda la fortuna de tener la capacidad y la salud ustedes me verán sirviéndome la mesa como los hijos de mi amo de mi dueña y yo no soy nada entre ustedes cuando uno está en una mesa los criados están detrás solo esperando que los comenzables necesiten algo malo que necesiten algo malo y los criados deben estar atentos para saber que necesita el comenzable y así estoy permítanme ser un cierto ser un criado con y entre ustedes que Dios los bendiga y yo los bendigo dulcemente en el nombre de Jesucristo ponemos dándole a los otros mi bendito Señor Dios y Pante Eterno yo te agradezco Señor Dios la oportunidad que tú me das y cuánto te ruego mi Dios que tú le des sabiduría a todos mis hermanos si yo me expreso mal corrige las cosas mi Dios corrige y establece en sus hermosos corazones la verdad de tu palabra que no se entienda mal mis palabras porque no soy una persona doctor no soy doctor Señor soy un ignorante que no sé expresarme que no sé cómo decir las cosas están en mi corazón no sé expresarme con mis hermanos no sé ser sin pero Señor si tú consideras que yo no sigo nada entonces se hace mi hablar y que otro don me ayudar Señor para que tus hijos crezcan para aquellos que son tu pueblo comprado con tu preciosa sangre reciban una veracidad de tu palabra de Dios permíteme Señor permíteme seguir trabajando dando a conocer tu palabra y tu nombre Padre por favor déjanos caminar Señor en la verdad de tu palabra para Dios permíteme que todas las cosas pobres para bien para justicia en tu verdad en tu palabra Padre Señor si yo ya no me sigo yo me hago nada Señor y que otro venga en tu verdad en tu palabra Señor pero yo quiero que tus hijos reciban tu verdad en tu palabra Padre te lo estoy rojando Señor te lo estoy suplicando Padre Señor en tu glorioso precioso nombre en el nombre Señor Jesús Padre por favor